Hola amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal una vez más Me acabo de despertar, el NVIDIA BTS salió hoy día a las 12 de la mañana Cuando yo estaba durmiendo, no pude verlo en el momento porque Por motivos de que tengo que levantarme de entorno al día siguiente Así que voy a reaccionar al NVIDIA BTS, pero no se preocupen ARMYs, escuchen atentamente No voy a descargar el video, porque yo sé en mi reacción anterior en Dynamite creo que fue Yo descargué el video y me dijeron que porque descargué, no sé qué, le quito vistas al NVIDIA Y no sabía sinceramente eso, no sabía Y pero gracias a que me dijeron, con buena onda claro, me dijeron que no se hace eso Y yo entendí, entonces ya no lo hago, voy a grabar la pantalla del videoclip Y eso voy a ponerlo aquí chiquito, ¿no? Si me entienden Entonces no voy a descargar ningún video, así que no te molestes Así que disfruta mi reacción conmigo Yo entiendo las ARMYs que BTS obviamente está logrando Quiere lograr más cosas de lo que ya ha logrado Entonces por eso yo entiendo, así que yo estoy grabando la pantalla para que ponerlo ahí Y les quite, no sé, tenga problemas con ARMYs, o les quite vistas al NVIDIA, no sé cómo es esa cosa Él me explica bien, se lo les agradecería mucho Pero ya, sin nada más que decir, espero que disfrutes mi reacción Y ya, ahora sí, vamos a comenzar Te invito a que me sigas en mis redes sociales En mi TikTok también subí un video Penúltimo video que Tiene que llegar a los 2 millones de likes Para que mi esposo me compre el iStick de BTS Sí, está un poco difícil, pero bueno No me propuso, no me dijo de cuánto tiempo Así que tenemos por varios años hasta que llegue a 2 millones ese video Pero bueno, así es que llega Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar El teaser yo lo vi, está súper bueno Lo que puedo entender es que la canción siento que se nota como un poco tristoma No sé ustedes, cuando Bill dice, obviamente no Y dije, pues vamos a ver si es verdad o no Mis horitas son las 7.43 de la mañana aquí en Perú y tiene 30 millones ya Dios mío, 30 millones La meta de 24 horas, por las personas que no saben la meta Antes de las 24 horas tenemos que llegar a los 105 millones de reproducciones O sea, falta todavía, más o menos, falta regular Así que ARMY, tenemos que ponernos a reproducir el videoclip Ya saben, con las reglas correctas Saben exactamente el motivo, cómo hay que reproducir bien el envío Por favor, dejen en los comentarios para que más ARMY sepan y lo reproduzcan bien Así que pues ya, no voy a hablar más Y vamos a comenzar ya con esta Ahora sí Como vean, aquí estoy grabando la pantalla Si notan Así que Tranquila, ARMY No descargo vídeo ni nada Ay, me encanta ese tapabocas Me lo prestas Ya Ya, me encantas tú Ay, se ve tan lindo Un lunaresito Ok, ah, está en súper español Bueno, ya no importa No lo puedo quitar Siento que esta Esta imagen se ve súper tranquila No, no es una movida Ah No es una movida así como Fire No, eh Así O bueno, no sé Vamos a ver Vamos a ver Yo sabía que iba a ser así desde el teaser La verdad Ay, en el teaser dije ¿Por qué no me invitaron a su pillamada? Porque parece una pillamada ¿A dónde vamos, Ty? Ay, parece que nos hubiéramos en el carro Nosotros juntos Ya, ok, cálmate Como que recuerdan su pasado o algo así Ay, pues son Digo No sé por qué me emocionó la parte de eso Ay, me encantó Me encantó Digo, ¿por qué eres tan hermoso, güey? Bueno, me emocionó esa parte, sorry No sé Que había que ir entre los subtítulos Sí, presa Se ve un poco triste Lo siento Qué guapo Qué guapo Wow Todos blancos Todos Como unos ángeles Quisiera hacer ese micrófono Ok Qué guapo Qué guapo Qué guapo Suscaritas Caritas Ay, no Sí está triste Yo siempre sentía que no iba a ser movidita Se los digo Y esta canción siento que es como Trata de entender que el mundo ha cambiado Pero Tú y yo no O sea, entre la pareja y Yo no ha cambiado nada Todo sigue igual Es por lo que yo entiendo Chicas, acá tengo el video ya grabado Así que como les dije No voy a descargar el video Porque aquí ya lo tengo Así que tranquilas Yo sé respetar Armi Hermana Armi Yo te respeto Así que pues Nada Si te gustó este video Déjame tu like Y suscríbete Si no lo has hecho aún Si eres Armi Apóyame Porque cuando llegue a los 100.000 Suscriptores aquí en YouTube Voy a sortear cositas de K-pop Ya sea de BTS De Blackpink O lo que sea No lo sé Yo los voy a dejar en mi Instagram Que ustedes decidan Qué es lo que quieren Y el que tiene más votación Obviamente se va a hacer Pero cuando llegue a los 100.000 Suscriptores Así que Nada es imposible Yo sé que lo voy a lograr Más adelante No sé Pero Y eso Así que ese es mi plan Y si lo prometo Ok Ahora sí Otra vez Voy a seguir mis redes sociales Que ahí también Son muy activas Tik Tok Y mi Instagram Aquí les dejo Así como Alisson Que un bajo winter En las dos redes Tik Tok Y Instagram Así que ya Nada más Espero te gustó mucho Esta reacción A mí me encantó El video La verdad Si me gustó Déjame en los comentarios Qué tal Si te gustó a ti O más o menos Y eso Y pues Hacer Hacer full stream Al videoclip Por favor Para que lleguemos a la meta Que nos hemos propuesto 105 millones De reproducciones Así que vamos Podemos Así que ya Las personas que se quedaron Hasta el final Estén con la noticia Dice Taehyun dijo Que Blue y Grey Iba Voy a reír una canción Iba a hacer Para su mixtape Pero que los miembros Le dijeron Que si la podía Meter en el álbum Así que ya saben Voy a dejar aquí Fotitos Del álbum Vilo Que viene adentro Está súper hermosa De verdad Vean Dios mío Awesome El CD El CD Está imprimido Los miembros De los integrantes De BTS Está súper hermoso Me encanta Coméntame Si vas a tener el álbum Si ya lo pediste No sé yo La verdad No he pedido nada Soy pobre Elguimos regalo Obviamente Cuando lleguen los 100 mil Escritores Voy a comprar Porque o sea Ya voy a tener Más seguidores ¿Entiendes? Y obviamente Ya Por eso les digo No vayan a creer Que es mentira Porque estoy pobre Ahorita Pues porque tengo 20 mil Suscriptores Nada más Falta mucho todavía Chicas Quiero que vean Esta foto Vean la fotito Que le pusieron A Suga Porque Suga Y no está Pues obviamente Ya saben Por su hombro Que está mal Con las personas Que no saben Él tenía una lesión Aquí Antes de que Entra Pero no dijo Nada Porque pensó Que no iban Aceptarlo En el grupo Entonces Se quedó callado Y pues Entró así Nada más Y ahorita Actualmente Pues ya se operó Y salió Todo bien Felizmente Todo bien Nada más Está en recuperación Así que pues Eso Está Como está en recuperación No puede salir En las fotos Ahorita No sé Si va a estar En las presentaciones No creo No sé No creo Y pues Le pusimos A Suga Se ve Lindo De verdad Me encanta De verdad Y bueno Hasta aquí No más el video Espero que te haya gustado Mucho Nada más Te invito a que te suscribas Y ya nos vemos En un siguiente video Mira mi contenido Interior Que yo he subido Varias cosas Espero que te Interescan Y te puedas Suscribir a mi canal Ahora sí Nos vemos en un siguiente video No se olviden Que los quiero mucho Muchas gracias por el apoyo Que me dan Ahora sí Bye Bye